espero disfruten de este vídeo de cabreja san jose de las matas república dominicana no sé si es un club miren esas montañas que hermosas se ven están bellas hola mi amigo cómo está cómo se llama este lugar aquí brisar de cabreja muchísimas gracias miren qué lindo se ve eso paisaje desde aquí le hace honor a su nombre el brisar porque es un lugar fresco y me imagino por el alto que es así le pusieron el nombre con las lluvias todo se ha rebeldecido qué paz se siente aquí en estos lugares no sé por qué pero a mí realmente me encanta manejar en caminos así y mi esposo maneja perfectamente en lo que es autopista y todo eso es decir que hacemos la combinación perfecta para andar grabando estos vídeos los 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 Aquí me encuentro ubicada en el aguacatico de Cabreja. Lo que estoy viendo ahora mismo es una belleza. No sé si ustedes pueden observar ahí, eso es una cascada que yo estoy mirando. Pero me imagino que con la desforestación que hay, cuando se acabe la lluvia también se acaba la cascada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nuestras montañas son más que hermosas. Miren cuántas bellezas he rodeado completamente de montañas que estamos. Pregunté y me dijeron que se llama el saltadero de Cabreja. Solo tiene agua cuando llueve. Desde aquí, desde las montañas. El aguacatico de Cabreja. Les voy a enseñar estas hermosas montañas. Y ya está. Y ya está. Nuestras casas de los campos, que son hermosas. Aquí está la casa de mis amistades, que Dios se la bendiga. Aquí está la casa de los campos. Aquí está la casa de los campos. Aquí está la casa de los campos. Aquí las montañas desde otro ángulo, aquí en el Alto de Cabreja. Con las lluvias se han provocado muchos derrumbes en nuestras carreteras. Hay que andar con muchos cuidados en estos caminos, porque ahora con la lluvia los caminos se han deteriorado un poco. Aquí está la casa de los campos. Aquí está la casa de los campos. Es por estos derrumbes que hay que andar con muchas precauciones en estos caminos, porque ahora hay muchas piedras en el medio. Como pueden ver, todos esos derrumbes son causados por la mucha lluvia. Tenemos que andar con cuidado y precaución. Aquí nos encontramos en la laguna de Cabreja. Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. Veo que es como un pequeño pueblecito. Voy a caminar un poquito por lo que es la calle. Hay muchas casas muy hermosas por aquí, lo típico de los campos. Me imagino que esto aquí es la carnicería. Esto es como un pueblecito que encierra muchos recuerdos, muchas historias entre todas estas casas. A mí me encanta caminar por lugares así en nuestros campos. Miren qué hermosuras. Hola. Miren cuántas bellezas. Aquí llegué a un colmado que está ubicado en las lagunas de Cabreja. Y me encontré aquí con un señor muy agradable. No hay problema, démelo así que yo me lo voy a comer como quiera. ¿Cuál es su nombre? Jesús María Jaques. ¿Cuántos años usted me dice que tiene trabajando aquí en este colmado? Yo llegué aquí. Esto lo hice yo en el 84. En el 84 y desde eso está aquí. En el 83 llegué yo aquí. ¿Y de dónde usted vino? De Santiago. Oh, usted vivía en Santiago. Mire qué interesante. Siete años vivimos ya. En Santiago. ¿Y le gusta más la vida de campo? Sí, aquí mejor. Yo nací aquí. En Pananao. En Pananao. En Pananao. Yo soy de Rubio. ¿Usted es de familia de quién? Tavo. El que era chofer. ¿Y de Tavo? Sí, yo soy hija de Tavo. ¿Por qué era por Tavo y nosotros? ¿No era la amiga de usted? Buenos amigos. Bueno, pues aquí tiene una amiga. Mi nombre es Lidia. El que era chofer. Yo soy hija de Majela, de Mazo, rey de Rubio. Los reyes de Rubio son familia mía. Como dice, qué chiquito es el mundo. Donde quiera que uno va, se encuentra personas conocidas o que terminan siendo familia muchas veces. Yo vine aquí y le compré uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, porque no lo quiero engañar. ¿Y cuándo es ahora? Estoy grabando un video de todo lo que es Cabreja. ¿Hasta dónde llega Cabreja? Bajando por acá. Hasta el río. Entonces esto se llama aquí La Laguna, me dijeron a mí. La Laguna de Cabreja. Aquí está la esposa del señor. ¿Cuál es su nombre? Lidia Esteve. ¿Y de dónde era usted antes de llegar aquí? De Manaclas. De Manaclas. De Manaclas. Lugares hermosos. Yo pronto pienso ir a Manaclas a grabar también. Y por aquí por Corocito. Mi mamá era de Corocito. Ah, ok. Entonces por eso ustedes llegaron aquí, a este lugar. Mire qué interesante. Desde el 83, ellos están aquí con este colmado. Cuando vinimos de Santiago, que vivíamos en Santiago, él compró aquí. Aquí tenemos 40 años. 40 años. Qué bendición. Y es lindo. A mí me encanta la vida de campo. Y viven una vida tranquila aquí, ¿verdad que sí? Aquí se acuesta uno y amanece como se acuesta. Calladito y sin nadie. Nadie molesta. Los pajaritos lo único que uno oye cantando aquí. Los gallos. Aquí estoy en el colmado de mi amigo y él me está regalando dos mentas. Miren qué bendición. Y son mentas que le van a traer muchos recuerdos a ustedes, mis seguidores, porque eso solamente se encuentra aquí. En República Dominicana es lo más común verlas. Muchísimas gracias por ese regalo. Lo aprecio bastante. Si no, no es poco. Eso para mí es mucho. Pues sí, ya él tiene 83 años y yo voy para el 87. ¿Y cuántos años ustedes tienen de casado? Mucho, ¿verdad? 63. Qué bendición más grande. Ustedes son un ejemplo para mí. No, 12 hijos. 12 hijos. 5 hembras y 7 varones. Qué bendición más grande. Y como se mantienen así bien fuertes. Eso es lo que a veces vivir en una vida tranquila. El día de la madre vienen a celebrármelo de todas partes. Wow. La capital de Santiago. Todos. Todos se juntan aquí. Los 12 hijos se juntan aquí. Porque le celebran el cumpleaños de él y el día de los padres. Entonces yo dije que yo no soy mía. No. Es lo mismo. Tienes que venir este año a celebrarnos, a celebrarme. Qué bendición más grande. Si alguno de sus hijos ven este video, por favor, déjenme en los comentarios. Y los felicito porque ustedes tienen unos padres muy hermosos, humildes, personas humildes. Y que es una bendición tener los papás. Los dos papás a la edad de ustedes y que estén fuertes y saludables gracias a Dios. Y que Dios los bendiga grandemente. Miren la casualidad como sucede. Que somos, éramos, entre esposo y esposa, éramos 12. Y nada más quedamos él y yo. Ustedes dos. Nada más nosotros. Ya todo el mundo murió. Es una bendición de Dios. Ustedes son una bendición de Dios grande. Nada más quedamos dos. Porque yo no salí con la enfermedad de mamá. Gracias a Dios. Una bendición grande. El mismo Dios, que Dios los cuide, los proteja y los libre de todo mal en el nombre de Jesús. Porque es una bendición grande. A los hijos suyos yo les aconsejo que lo quieran, lo cuiden, que les den muchos abrazos. Cada vez que puedan que les den muchos abrazos. Porque a veces cuando las personas mayores necesitan eso. Más cariño, más cariño que cualquier otra cosa. ¿Cuál es su nombre? Lesandro Jesús Rodríguez. ¿Y cuál es su nombre? Francisco Jorge Rodríguez Cruz. Ah, ok. Ustedes son nativos de aquí, de este lugar. Sí. ¿Han vivido aquí siempre? Sí. Entonces usted me dice que le gusta vivir aquí. Sí. Trabajar. Yo lo que trabajo es agricultura. ¿Agricultura usted trabaja? Wow. Sí. Esas son manos de hombres trabajadores. Cuando ustedes ven un hombre así, diga que es un hombre de trabajo. ¿Así? Eso es así. Así nada más. Fue un placer conocerlos a ustedes y muchísimas gracias por compartir un poco de su tiempo conmigo. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. Que el Señor me la bendiga y que le dé lo más que usted interesa. Salud y vida. 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 Tenemos que abrir la boca y decirle dios mío ayúdame. Que se levanta por la mañana y le pide al Señor y le pone los caminos como lo va a conseguir. Así mismo es. Él no se lo va a traer. No. A su propia casa. No. Dice ganar ese pan de cada día con el sudor de su frente. ¿Verdad que sí? No. Déjelo ahí. Aquí estoy llegando a una cocina que está muy, muy hermosa. Ustedes saben la historia mía y los fogones. Y este es un fogón muy hermoso. Diferente a todos. Yo no sé. Los fogones como que son únicos. Cada fogón es diferente. Y miren que vi aquí también. Esto es de colar café. Miren que rico. Ahí arriba ponen el colador. Y ahí el jarro. Y miren que chévere. Eso es para el café. Para colar el café. A mí me encanta grabar la vida de los campos. Porque es todo muy hermoso y muy bonito. Así vivimos en nuestros campos en República Dominicana. Los jarritos enganchados ahí. Miren que lindo. Ahí están los jarritos brilladitos y hermosos todos. Así es que nosotros vivimos en nuestros campos y vivimos felices. Miren. 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 La señora me está brindando café. Y yo muy feliz. Porque ustedes saben. A mí me encanta el café. Miren que rico. ¿Es café de pilón o...? De pilón. Miren eso. Eso no se encuentra para allá donde yo vivo. Café de pilón no. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo y no sabe igual. Paso. Muy rico el café. Paso. Muy rico el café. En nuestros campos dominicanos. Continúo grabando aquí en lo que es la laguna de Cabreja. Y me encontré un amigo que él me dice. El saltadero se ve mucho más cerca de aquí de este lugar. Y hasta allá voy a ir caminando con él. Miren esto es lo típico de nuestros campos en República Dominicana. Tener las casitas para las gallinas. Y esto es más que una delicia uno vivir así en estos lugares. Ya puedo observar el saltadero. Y miren aquí estoy caminando con el café que me dio la señora. Me lo estoy tomando el pasito disfrutándolo. Porque el café de pilón no se encuentra en todas partes. Estos son tus gallos. Si tú los cuidas para pelearlo. Ay me encanta este negro. Que Dios lo bendiga. Todos están hermosos. Pero negro no es tan común verlo yo creo. Ahí hay un gallo. Color negro que no es tan común verlos. Y todos los otros están muy hermosos. Ya estoy mirando que se ve muy hermoso. Vamos a ver lo que es el saltadero de Cabreja. Desde un lugar más cercano. Para que todos podamos disfrutar de él. Ahí está. Él me dice que ayer. Con la lluvia tan fuerte que cayó. Eso estaba muy hermoso. Más o menos. Como que tiempo duraría. Si dejaría de llover hoy por ejemplo. Duraría dos meses. Tres meses. Algunos tres meses. Algunos tres meses. Es lo máximo que dura con agua. Por falta de los árboles. Así se ve en nuestras montañas. Desde la laguna de Cabreja. Con el cantar de los calles. Ustedes saben que eso le alegra la vida a uno. No sé si pueden observar ahí. Esa laguna de agua que hay. Es por eso que a este lugar. Le pusieron el nombre de la laguna de Cabreja. Miren qué lindo. Ella tiene la loza organizada. Esto me encantó. Ella tiene toda su loza organizadita. Ahí miren. Muy hermoso todo. Tiene todas sus ollas muy lindas. Y esta es la cocina de estufa. Adiós. Lo que pasa es. Que cuando nosotros llegamos aquí. Él compró todo. Ay pero es una bendición. Todo el que vivía aquí se salió. Se fue. Y le vendió todo. Le vendió todo. Miren aquí nosotros usamos. En eso les dije que usábamos las latas de salsa. Las reciclábamos. Y miren como ellos tienen ahí. Esa lata llena de huevos. Y así es. Nosotros le damos uso a todo. La señora me está regalando huevos. De lo que ella tenía ahí en la lata. Ella dice para que nos los comamos desde. Para la cena. Y yo se lo agradezco. Porque los huevos criollos no aparecen tan fácil. Ay no. Y cada vez viene la enfermedad. Y me la mata. Hasta pues dos se juntan. Y quedaron. De cuatro gallinas quedaron cuatro pollitas. Ah. Por eso ha sido una bendición. Ah bueno. Pues miren que bueno. El mismo día. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Alexis de Jesús. Alexis de Jesús. Entonces usted es hijo de ellos dos. Sí. Ustedes tienen una bendición de tener sus padres. Ustedes. Quíralos mucho. Dele muchos abrazos. Y apapachelos mucho. Porque es una bendición tener los papás de uno. Gracias. Bueno pues mucho gusto. Y ya ustedes saben. Gracias por todo. Gracias igualmente. Ok. Aquí hay un caballo. El perrito. El perrito que siempre anda con uno. El perrito que siempre anda con uno. Regresaron las cañadas de nuevo con la lluvia. Miren que linda se ve esa cascada. Todo eso era lo que nosotros veíamos antes. Miren ese racimo de guineo. Caminando nada más aquí en las calles. Miren como que nosotros vivimos en nuestros campos de República Dominicana. Miren que lindos los racimos de guineo. Creciendo nada más en la orilla de las calles. Aquí en nuestros campos nosotros respetamos lo que no es de uno. Y miren de que le hablo. Ahí este racimo. Y miren la calle donde está. Aquí encontramos a un amigo que se le vació la goma del motor. Vamos a tratar de ayudarlo. Aquí le vamos a echar aire al motor del amigo. Los que andamos en la calle tenemos que ayudarlos uno a otro. Cuando podemos. ¿Se conocen? Aquí encontramos a un amigo y andamos con él para todas partes. Sí. Andamos acompañados. Gracias. Si ahí le estamos echando aire. Miren este es un motorcito para echar el aire que mi esposo trajo para nosotros andar un poquito preparado. Y miren como funciona. Ahora lo usamos para ayudar al amigo que encontramos aquí en la calle. Por lo menos con ese aire vamos a pedirle a Dios que él pueda llegar hasta donde le tapen el motor. Y ya está. Ya. Eso está por lo tanto. Eso es bueno. No lo pote. Ya le pones a dónde llévese. Ya le pones a dónde llévese. Ya le pones a dónde llévese. Bueno pues ya te sabe. No, ya gracias. Siempre. Gracias a la orden. Gracias. En este lugar fue donde el hermano de Milico perdió la vida en un accidente. No sé si se acuerdan de él, de Milico, que yo grabé un video. Está en uno de mis videos anteriores. Su hermano perdió la vida aquí en este lugar en un accidente. Que Dios lo tenga en la gloria. Aquí estamos llegando al río de Cabreja. Hola buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Santiago. ¿Usted es? El dueño del colmado. Sí señorita. Yo soy el dueño. El colmado Suero. ¿Ese es su apellido? Sí, Suero. ¿Tiene mucho tiempo trabajando aquí en este colmado? ¿Cómo cuándo? 39 años. Él me dice que del puente para acá pertenece a Corocito. A Corocito, sí. Y del otro lado del puente, es decir que nosotros pasamos de Cabreja a Corocito. San José de las Matas, República Dominicana. Aunque yo no lo conozco a ustedes, aquí estamos a la orden. Porque por eso yo sobreviví mi gente. Ay gracias. Nosotros somos... Mi papá se llamaba Tavo, que era un chofer de Rubio. Ah Tavo, yo lo conozco como mi mano. Mi esposo, él es hijo de Simeona y Paso, que ellos eran de Rubio. Paso, yo lo conocí también porque ese era cuando yo negociaba con el banco, me hacía algo de chiste. Ah, ese mismo. Bueno, pues ya usted ve, uno empieza a hablar y termina conociéndose de alguna parte. Nací y creado en Corocito. Ah, ok. Usted es nativo de aquí. Sí, nativo de aquí. Bonitas tierras estas para vivir. Sí. Y buen sitio de vivir porque Corocito tiene un sistema de que no hay campo como este. Porque la gente trabajadora ahora, después que hay tantos viajantes, la gente no le gusta trabajar. En las comunidades pequeñas, siempre todos están de acuerdo para protegerse uno con otro. Exactamente, eso sí. Y... Si pasa un agente desconocido de un vehículo por el Rubio, y una vez llaman a Corocito. De una vez que estos campos todos estamos comunicados. Eso es algo muy importante. Yo lo único que pienso es que alguien solo digo que no hay más. No hay más, uno solo. Dios no tiene acepción de personas. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Qué curioso, miren. Eso dice ahí. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuánto hay en la calle, Fiao? Doscientos y pico de mil, ¿verdad? Doscientos y pico de mil. Que no se consigue. Tal vez se consiguen algunos cincuenta o algo de gente que están para la puerta, tal vez. Ah, ok. Entonces, eso es nada más una frase que pusieron ahí, pero nada que ver. No, no, no. Y si alguien viene aquí que necesite algo, no se va a ir sin él. No, no, no. Eso sí que no. De último, usted viene con hambre aquí. Aunque no la conozca, yo que la aquí. Él trabajaba ya en Bogotá. Gracias. Ah, ok. Él conoce a mi hermano Eddie, conoció a mi papá. Él ya sabe de dónde nosotros venimos. Ajá. Este otro hombre, hermano y aquí, que trabaja en la policía, en el ayuntamiento también. Una amistad de mía, grandísima, grandísima. Porque ese, cuando el marido de esta cínica cogió el poder de disfrutar de las matas. Ese me trae una carta siempre que ellos mandaron. Ah, Udelqui. Una carta. Ese Udelqui, ¿verdad? Sí. Aquí voy a grabar lo que es el río de Corocito. Bueno, aquí es como la mitad del río pertenece a Corocito. Y la mitad del río para allá pertenece a Cabreja. Porque exactamente es lo que yo creo. Porque se divide en el puente lo que es Corocito y Cabreja. Si no es así, por favor, me corrigen, me dejan en los comentarios y me corrigen, por favor. Porque no quiero dar una información incorrecta. Así está este balneario. Se ve que se pasa muy rico aquí. Cuando el río está limpio, bañarse aquí debe ser una delicia. Con todas estas piedras gigantes que hay aquí y esta sombra de ese árbol tan hermoso. Aquí se debe pasar un día en familia muy bien. Son lugares tranquilos. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan el video y comenten. Déjenme en los comentarios todo lo que ustedes piensan de estos videos. Si les gustan, si no les gustan. Si. 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 Amparo. Amparo. Ustedes viven felices aquí en la orilla del río, ¿verdad? Si. Vienen muchas personas a ese balneario, me imagino, ¿verdad? Vienen mucho. Desde Santiago vinieron una familia y a mi casa eran como 15. Como 15. Como 15. Con mitad de la mañana. Si. Y vienen aquí al río. Yo me imagino eso se llena. Es un balneario muy lindo. Y nunca se ha encontrado otro. Gracias a Dios. Que son lugares tranquilos. Para pasarlo bien en familia. Si. 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 Yo fui de nosotros. Ah, pues mire. El mismo es. Yo soy amigo, amigo, amigo de los muchachos. Ah, pues mire. Entonces yo soy hermana de él. Ah, para mí me puede tratar ahí. Con una hermana. A mí también. Usted también. Con toda confianza. Este es un club de aquí, de Corosito. Cuando uno ya cruce el puente. Me imagino que muchas personas la pasaron muy bien aquí en su temporada. Para los amantes de las mariposas. Vamos a ver. 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 una pared llena decorada así miren qué hermosa se ve voy a caminar por aquí a ver qué encuentro un lugar más para uno bañarse miren qué belleza vivir ahí en esta casa es vivir en la naturaleza completa para los amantes de la naturaleza como yo miren esta roca con todas las raíces de ese árbol dentro de ellas en 20 años más no tendremos río ni arroyos única solución para la desforestación siembra un árbol salvemos el río de esto que estamos hablando cuando decimos sembrar es para proteger y cuidar nuestros ríos todos juntos podemos lograrlo de cuidarlo y protegerlos cuidemos nuestros ríos no tire basura aún está ese mensaje ahí este río es el mejor río del país cuídalo no tires basura sea limpio y al lado una caja de basura si no tomamos conciencia nuestros ríos no van a durar mucho así son nuestros campos en república dominicana miren esa casa solita ahí en todas esas tierras díganme si eso no es lo que podríamos decirle realmente un palacio y después de tener todas esas tierras aquí está el río estos son de los paraísos que dio hizo para nosotros y listos y listos Estoy ubicada en Cabreja Y llegué a Corocito, San José de las Matas, República Dominicana Si quieren vivir esta experiencia como yo, visiten este lugar Cuando ya yo creía que había terminado de grabar el video Veo este toro y yo dije, bueno, vamos a grabarlo Él está descansando, ahí está, se decidió pararse Está muy hermoso ese toro, que Dios lo bendiga Ahí hay un espantapájaro La laguna para las vacas a beber Las montañas Ya eso ahí es el pico del rubio, esa montaña